Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. La teoría de la tiendaza de cantantes sigue en pie y Eddie podrían regresar cuando por fin hayan salido todas las canciones. En fin solo sería cuestión de esperar recuerda solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós.